El curso de danza Tu puedas aprender a expresarte a través del movimiento Así es, y justamente la danza tiende a eso A expresar lo que tu sientes a través del movimiento Entonces vamos a hacer este sonido con los pies Tengo que flexionar un poco las rodillas ¿Por qué flexiono las rodillas? Porque cuando yo zapateo no me voy a maltratar los riñones Flexiona un poco la rodilla, tanto chico y chica Comenzamos con el pie derecho, adelante y luego el izquierdo Y luego regresa en el sitio Es tac, 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 nada más Son dos pisadas adelante, dos pisadas atrás Ahora, presta atención No estoy haciendo eso, solamente levemente Nada más esto Para que te salga este zapateo Número uno, flexionamos la pierna Número dos, son dos pisadas adelante Dos pisadas hacia atrás Taca, taca, nada más 5, 6 y va Taca, taca, otra vez 5, 6 y va Taca, taca, otra vez 5, 6 y va Muy bien, ahora vamos a hacer dos veces Taca, 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 taca Dos juegos Un, dos, tres y Taca, 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 taca Otra vez Un, dos, tres y Taca, 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 taca Muy bien Ahora juntos vamos a hacer tres juegos Es decir, sería esto Uno, dos, tres Ok Tres juegos A ver, lo hacemos Un, dos, tres y Taca, 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 taca Muy bien Ahora vamos a hacer cuatro Cinco, seis y va Uno, dos, tres, cuatro ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido Cinco, seis y va Taca, 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 taca ¿Ya? Otra vez Vamos a hacerlo cuatro veces Cinco, seis y va Uno, dos, tres, cuatro ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo ocho veces Hacemos un, dos y va Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ahora vamos a hacerlo con la música Postura Flexiono Escucho Va Y Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho ¿Ok? Nuevamente Y va Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ocho Bien Ahora mira lo que voy a agregar Voy a hacer Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ocho Lo que he hecho es saltar Mi pie derecho Lo he cruzado Un pequeño salto ¿Ok? Nada más Igual chico o chica Hacen lo mismo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ocho Con música Cinco, seis Y va Y Dos, tres, cuatro Uno, tres, siete Ocho ¿Ok? Otra vez Atento Cinco, seis Y va Y Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete Ocho Lo que yo estoy haciendo es Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho En el siete me preparo para saltar Quedo lo que cruza en mi pie derecho Si estoy acá Siete Y ocho Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Luego vienen otros ocho ¿Verdad? Ocho tiempos más Que sería lo siguiente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y vienen ¿Ok? Para no confundirlos Sería de esta manera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Y Diez Seis Ok El remate ¿Se acuerdan del remate? Muy bien Ahí vamos a aplicar el remate ¿Ya? Otra vez Vamos a hacerlo juntos Uno Dos Lento Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y saltas Ocho Y Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince El remate ¿Recuerda el remate? ¿Ya? En la clase pasada habíamos dicho Que el remate comienza con mi pie derecho Si yo estoy mirando hacia atrás ¿Ok? El remate termina Con la derecha ¿Ya? Tres pizarras Con la música Serías de esta manera Entro Dice que terminé el remate Para que te salga este paso Te pido Que lo hagas Primero lento Si tú Lo vas a querer hacer Créeme que no te va a salir Quizás a la primera ¿Ya? Este Porque no es fácil Pero Si lo haces primero lento Créeme que poco a poco Vas a ir subiendo a la velocidad ¿Sí? No te impacientes Lento Taca 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 Ok Primero Profe También se me complica A veces el zapateo Ok Hazlo más lento De lo que estoy haciendo Es decir Flexiono Y hago Un Dos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Adelante Dos Dos Adelante Dos Atrás Dos Adelante Dos Atrás Taca 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 Ok Hazlo así lento nomás No hay problema Ok Lento Y de ahí Vas a ir subiendo Para los varones La mano aquí Arriba Y para las chicas Cogiendo poñera Entra Y Y Salto Y Remate Repito Salto Y Y Repite Salto Y Y Y Para allá Salto Y Remate Muy Muy bien chicos Espero que Puedan seguir Praticando Aprendiendo De esta danza Que se llama Abuelas Abuelas Moderno Y Recordarte La práctica Es el maestro En la medida Que pratiques Primero lento Poco a poco Vas a ir subiendo La velocidad Y vas a ver Que te va a salir Por otro lado Recordarte De que la gratitud Es muy importante Un valor Que el día de hoy Vamos a aprender Es ser agradecidos Así que bueno Agradece A tus padres Agradece A Dios Agradece A tus maestros Que buscan Lo mejor Para ti Muy bien chicos Espero que se encuentren bien Y esperemos verlos En la siguiente clase Que Dios los bendiga Hasta luego muchachos